Entre los próximos días veintitrés y veintiséis de este mes de noviembre se celebra en Valladolid la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR. Un año más la Diputación de Alaba y el Ayuntamiento de Vitoria van a ir de la mano en una presencia conjunta. Vamos a saber un poquito más de cómo nos presentaremos en esta feria con Cristina González, diputada foral de turismo. Cristina, ¿es guardión? ¿Es guardión? Bueno, un año más de la mano, Ayuntamiento, Diputación, Alaba y Vitoria. ¿Cuál es la oferta, así a grosso modo, que llevamos a INTUR? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que vamos de la mano, ¿no? Habíamos estado mucho tiempo sin ir a esta feria. El año pasado fuimos por primera vez el Ayuntamiento y Diputación en el mismo stand para hacer promoción tanto de Alaba como de Vitoria. Es una feria que pasan cada año más o menos 45.000 visitantes y luego es muy importante para el turismo de interior, que es en lo que tenemos que competir con otros destinos en Alaba. Y lo que llevamos, por ejemplo, desde la Diputación, son todas las rutas medievales que unen Río Jalavesa con Ayala, pasando por todos los pueblos medievales, porque lo que pretendemos es que cuando nos visiten tengan plan para unos días y también aumenten las pernoctaciones. También llevamos todo lo que tiene que ver con el turismo familiar, con el turismo verde, con todas las vías ciclistas. Bueno, algo que al viajero, aparte de descubrir el patrimonio, la naturaleza, también pueda hacer actividades, ¿no? Y el turismo activo en Alaba es algo muy importante que tenemos que promocionar. Claro, tenemos que seducir a ese turista y, lógicamente, en un territorio pequeñito como es el nuestro, venir a Alaba hay que venir a Vitoria o venir a Vitoria tenemos que pasarnos también por Alaba, ¿no? ¿De ahí esa oferta conjunta? Sí, porque hemos empezado esta legislatura a incluir al Ayuntamiento de Vitoria en la mesa de turismo porque lo que queríamos, y además todas las cuadrillas estaban de acuerdo, es unir rutas. Es decir, si cada cuadrilla hace su promoción turística por su cuenta, pues si ya es muy difícil poner en un buscador de internet Alaba, poner Salvatierra o Archiniega, pues es mucho más difícil. Entonces, si lo hacemos de una forma conjunta, seremos muchísimo más visuales, ¿no? Y en eso estamos trabajando en conjunto las cuadrillas, los ayuntamientos y también estamos trabajando con el gobierno vasco porque si también tenemos una potente oferta en Alaba y también se vende desde Euskadi, pues seremos aún más visibles. Porque de lo que se trata es que en este momento que parece que el turismo de sol y playa, aunque sigue teniendo muchísima fuerza, cada vez hay más personas que necesitan otro tipo de turismo, con menos masificación, con otras actividades. Bueno, pues eso es en el sector donde tenemos que meternos, ¿no? Y luego yo creo que cada vez más se aprecia el clima y lo que ha sido un problema hasta hace muy poco, porque siempre decimos, bueno, en Vitoria llueve, yo creo que ya eso no es así, pero bueno, yo creo que el cambio climático está haciendo que muchas personas del sur vengan a disfrutar al norte en verano, por ejemplo, y disfruten de que hay que dormir con una mantita. Entonces, yo creo que ahí es otro de nuestros potenciales, ¿no? Y Alaba, desde luego, ofrece patrimonio y hay algo que es inolvidable, por lo menos para muchos viajeros, que es la gastronomía y los vinos. Y todas las experiencias que de gastronomía y vinos, bueno, pues se siguen de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenemos otro potencial importante, no solo para los viajeros nacionales, sino también para los internacionales. ¿Quiénes son, Cristina, los clientes de esta feria? Hablabas antes de 45.000 personas pasando por ella, pero ¿quiénes son los clientes? ¿A quiénes nos dirigimos concretamente? Pues sobre todo son personas que van a viajar. La mayoría de los visitantes a esta feria son consumidores finales. O sea, no son empresas, no son agencias. No, de todas formas, aparte de la feria, para que el visitante tenga la información que requiera en esta feria sobre Alaba y sobre Vitoria, también lo que vamos a hacer es reunirnos con otras empresas, porque realmente hay, bueno, se está avanzando muchísimo en el mundo del turismo y además está cambiando considerablemente. Antes para viajar ibas a una agencia de viajes donde te reservaban todo y en este momento ya te mueves por internet, te metes en las páginas para reservar hoteles, para reservar entradas y todo eso, la oferta se tiene que ir adaptando. Como se tiene que ir adaptando, cada vez más promoción en redes sociales y, bueno, pues también estaremos con empresas que están con productos especiales y a la última en materia de promoción turística y eso también pensamos hacer hoy en Intour. A Fitur iremos más adelante, ya lo contaremos también. Sí, eso es. Exactamente. La competencia está dura y difícil también en esto del turismo de interior. No sé con qué otros destinos rivalizamos especialmente Alabao, competimos. Bueno, cada vez hay más destinos de interior que se están promocionando y además especializándose en distintas materias. Si vamos, por ejemplo, a todo el románico en Palencia, también tenemos las ciudades que ahora están de moda como León o los pinchos en Valladolid o el ambiente en Salamanca. En fin, yo creo que cada vez hay más turistas que quieren la tranquilidad y no las aglomeraciones de espacios turísticos que han sido como muy masificados durante muchos años, que sobre todo tiene que ver con el sol y la playa, pero bueno, competimos con muchos, pero tenemos naturaleza como la tienen otros destinos, por ejemplo Aragón, Huesca, también competimos con ellos en lo verde, pero nosotros tenemos una cosa muy especial que yo creo que es el vino de Río Jarabeza, que no hay en otros sitios, aunque podemos competir con otros vinos, con Ribera de Duero, pero las personas que son amantes de los vinos también les gusta moverse por distintas denominaciones. Luego, yo creo que ahí nos tenemos que nutrir todos de ese turista y sobre todo la gastronomía. Yo creo que ahí tenemos muchas bazas y estamos haciendo un esfuerzo también importante para darnos a conocer desde el punto de vista gastronómico. Pues Cristina González, diputada foral de Turismo, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hasta otro día, agur. Agur.